Hola, Martín. Sí. Marcelo, FM Delta, locos por el cine. Sí, ahí va. Ok. ¿Qué haces, Martín? ¿Vos sos Marcelo de FM Delta? Es cualquier cosa, perdón, chicos, esto es cualquier cosa. No, un minuto. O sea, inventaste el Facebook de Marcelo también, es todo mentira. El Facebook de Marcelo lo inventé. Ah, no, no, no. Y no te voy a atender, no quiero atenderte. ¿Un minuto? No voy a tener una entrevista acá. No, te quiero pedir disculpas. Me diste una oportunidad grande, fue la primera entrevista de mi vida y la cagué. Primero que nada, perdón. Y después, bienvenido. Bienvenido a Famoso 2. Martín Pirojansky. Películas, series televisivas, dibujos animados, historietas, vas a sacar un libro de historietas. Y yo dije, yo también me quiero meter en varias disciplinas artísticas. Empecé a dibujar, lo hago muy bien, caricaturas. ¿Me hacés a mí? Quieto. Tengo, estoy como, tengo una kippah. Sí. ¿Como un judío religioso me hiciste? Sí. Denme plata. Estás como haciendo un cliché re racista. Te agradezco, me es lindo el dibujo. Ah, buenísimo. Pero, te juro, es como muy difícil. Es raro. Que no quedes mal parado con esto. O sea, te lo digo porque ya hiciste lo de la droga. Mirá, a partir de acá, para partir de acá, ahí terminaba. Y esto no iba. El lo de Martín Pirojansky, tomando droga. Me llamaron de programas para hablar de eso. De la droga. Los pibes en los colegios, en la puerta de los colegios, me gritan, el lo de Martín Pirojansky. Es un garrón. Pero bueno, entendí que es ilegal y entendí que hace mal. Y es más, no tenemos nada que ver con la droga. Nada que ver con la droga. Acá, hay droga. Sí. Y vamos a tener una conversación de arte, de cine, de periodismo, de lo que vos quieras, Martín. Y esto va a estar acá. ¿Y dónde la sacaste? La compró el sonidista. Tengo whisky, tengo whisky. ¿Querés whisky? Mirá. No me sacaron el... Sí. En el frillo. No me sacaron. Chorro. Chorro. Así lo robé. Chorro. ¿Qué te hagas, güey? ¡Métan los besos! ¡Es un chorro! Bueno, te lo paramos. Mamá mía, qué chorrazo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué me sacó el Rick, eh? ¿Qué? ¿Qué me sacó el Rick, eh? ¿Qué me sacó el Rick? ¿Qué me sacó el Rick, eh? ¿Qué? Dale, boludo. Somos seis. Somos seis, ¿no? Es lo de Martín Pinozanki. No, no, no. Otra vez, no. Otra vez, no. Otra vez. Yo bailo muy bien y me voy a levantar bastantes minas, este. ¿Eh? ¿Estás acá? Leo. Hola, Martín. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? ¿Estás, Bianchi? Bien. Master. Sí, disculpen, chicos, pero... Perdón, no, 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 no. Sí. No, no, nada con las cámaras, ¿eh? ¿Qué pasa? Pero vamos a grabar un poco de la fiesta. Son poquitos. No, no, todo bien, chicos. Pero, o sea, no se puede, viste, con las cámaras y no. La verdad que me estás ofendiendo, todo bien. ¿Puedes bajar la cámara un poquito? ¿Puedes bajar un poquito? ¿Puedes bajar un poquito? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Tincho! ¡Tincho! ¡Eh! 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 ¿Qué haces? ¡Chino! ¡En la fiesta! ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué haces? Él es Martín. Martín Carval. ¿Cómo andan? Estamos entrando a una fiesta ahora. ¡Ah, no! Nosotros estamos haciendo una fiesta espectacular. Parece que es la fiesta del día. Ya sé. Vamos a coger. Se coge, sí. De la entrevista a tu viejo, me quedé re mal, ¿eh? Ah, no pasa nada con eso. No, si mi viejo no, no. ¿Hacé otra? Le hago otra. ¿Vos? Le hago otra. ¿Qué haces? Otro y listo. Le voy a quedar mal con una. No, no. Le hago dos. La vida te da revancha. Decirle que sos amigo mío. Amigo tuyo. Andá con esa. ¿Escuchaste, papá? Amigo del chino. Famoso 12. Viene con todo, ¿eh? Le hago una segunda entrevista. Ahí va. Nos vamos de caravana y lo filmamos, papá. El chino. 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 Gracias.